sé que nada más el marisco más joven de acapulco richard que vendes marisco no estás viendo campechanas cuánto valen 140 miren para que chequen que en acapulco no venden puras campechanas con puro jitomate aquí también traen carne traen camarón tres mariscos también lo que trae richard de que horas a que horas y en qué lugares vendes estamos a las 11 de las 11 hasta las 6 entonces aquí que te parece cuánto valen 140 te compro todas cuantos aquí mil seis mil setecientos y te compro todas y vamos a hacer algo con la gente de aquí que las prueben y que nos llegan si están buenas o no de una vez a la luna a ellas pero pero la prueba y nos dicen que está ahí está ahorita vamos a pasar para que las prueben y me digan qué les parece si traen carne o no porque lo dicen que es puro jitomate o no no ha escuchado eso lo han escuchado a ver puro marisco papi así que de colombia a ver pero no me mueve con la cuchara que le parece la carnita la carnita fíjate 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 que aquí todo rico todo rico mira y traen carne no crea que no es así ya tú sabes y por ciento cuarenta pesitos es la prueba la prueba de él le parece como que le andas grabando la la prueba la compa tú vienen llegando yo no lo probé pero está chido está bueno, mira, mira para que no hagas propaganda grábalo para subirlo le gustan grandes ¿de dónde son? son turistas hasta doble cuchara ahí está campechana está buena, 140 pesos aquí en Acapulco para que sepa ahí está, y los turistas pues lo prueban a ver Richard, regala a los demás por allá, ¿quién quiere una? ¿quiere una campechana? dale una allá dale una allá, aquel, aquel aquel quiere, se va a peinar, se está peinando hola, campechana gratis, pruébenlas nos dicen qué les parece échale otra, échale otra no se quite pruébala, pruébala dice qué les parece a ver, a ver, camarón y de todo, 140 pesos en Acapulco ya las probamos estaban buenas, ¿verdad? perro no está ahí está, chico que tal vemos, fíjense aquí dale las últimas dos ya para que se acaben sobre es que dicen que en Acapulco las campechanas son de puro de puro y tomate pero para que vean que sí trae sí trae carne pues a ver qué les parece lo mejor de lo mejor caigan en Acapulco tú allá de la hasta bandera vengan a la hasta bandera amigos, se les invita ahí está todo está muy rico y barato, 140 pesos este platillo mira pruébalo, a ver, camarón camaróncito ahí está ¿qué te parece? muy bueno ahí está, porque la venda si soy tío si soy tío, dile eso, carica pruébala y digan a los que les parece porque dicen que en Acapulco dicen que puro y tomando a ver qué tal ¿por un six si le cargamos? por un six si le cargamos ¿qué tal? ¿buena? chulada sabrosa sabrosa, eh 140 pesos valen nada más pero para ustedes es gratis hoy nos vemos, cuídense ¿cuánto valen? ¿cuánto valen esas? 500 ¿500? ahí está, para que sepan si quieren una bolsa acá para verse bien bonis pues 500 con el jefe aquí oye, sí, pero aquí se la prueba nos vemos, cuídense, cuídense Richard, hasta luego, cuídense gracias